De las cuatro medidas anunciadas por el presidente para disminuir el precio de los combustibles, vemos tres con buenos ojos. El de la nueva metodología que aplicaría Arecep, nos parece bien. También la eliminación de los subsidios, específicamente al asfalto y a la emulsión asfáltica. Y también el que tiene que ver con el postergar el decreto que obliga a subir el estándar de calidad, porque eso también, si se aplicara ese decreto, aumentaría sin duda alguna el costo de los combustibles. La que tenemos que analizar con más calma es la relacionada con el empréstito, con el préstamo de 200 millones de dólares del BCIE. Nos parece importante revisarlo porque en el caso nuestro nosotros hemos dicho que estaríamos de acuerdo en créditos siempre y cuando sea para cambiar deuda cara por deuda barata. Aquí en la Asamblea Legislativa, sin duda alguna, hay que revisar el tema del impuesto único al combustible. Hay que revisarlo, estaríamos de acuerdo incluso si el gobierno decidiera convocarlo para este periodo de sesiones extraordinarias. Me parece que hay que avanzar en la discusión de ese proyecto de ley. Sin embargo, por supuesto, hay que estudiar cuál sería la compensación para los dineros que se dejarían de recibir a la hora de bajar ese impuesto. Hay varias opciones. Nosotros hemos hablado de escáneres, hemos hablado de venta de activos ociosos. Y finalmente también debo decir que queremos conversar con el presidente sobre su opinión, sobre una propuesta que nosotros hemos puesto sobre la mesa ya desde hace varios meses, y es que el país compre el combustible en el mercado de futuro y no en el mercado spot, que es donde se compra actualmente y que genera precios más caros a la hora de comprarlos. Y por supuesto, eso termina afectando el precio final para los consumidores y para la industria en general.